La de Buenos Aires fue hace 20 años la primera oficina regional que inauguró Interpol y hoy vuelve a jugar un papel destacado dentro de la principal red de coordinación policial. Aquí, tras el de su sede en Lyon, ha entrado en funcionamiento un segundo centro de mando y coordinación que es donde analizan todo el día la información mundial. Los grandes medios la actualizan continuamente y a veces llegan a ciertos lugares antes que la policía, nos explica Ahmed Mohamed, un oficial egipcio que aquí trabaja como jefe de equipo. Ejemplo, un desastre natural o el arresto de alguien bajo busca y captura internacional. Interpol enseguida confirma los datos y los difunde a través de su red de comunicación confidencial. Los canales que monitorean, nos dicen, han de ser lo más objetivo posible. Desde este centro en Buenos Aires se analiza y se gestiona toda la información que puede llegar desde cualquier parte del mundo a través de numerosos medios de comunicación, pero no solo eso. También se sigue de cerca lo que se dice y lo que se cuenta a través de las redes sociales. Cualquier dato, cualquier pista puede servirle a la Interpol para perseguir delitos como el de la pederastia o la trata de personas.